bueno día queridos estudiantes vamos a iniciar una clase más programada en esta mañana y con el curso de aritmética para lo cual como ya es de costumbre vamos a iniciar con un momento de oración vamos a inclinar nuestros rostros cerramos nuestros ojos y vamos a orar bendito padre celestial creador de los cielos y la tierra creador de nuestras vidas en tus manos está nuestra vida padre santo y por esa misma manera padre santo te pedimos que nos cuides nos protejas frente a esta situación que estamos pasando bendito dios en el dulce nombre de tu hijo amado nuestro señor jesucristo amén listo muchachos ahora sí entonces lo que estaba hablando su compañero ahora sí hablamos en cristiano ya a ver el tema es ajá máximo común divisor y mínimo común múltiplo ya máximo común divisor y mínimo común múltiplo si alguien estaba hablando por ahí con todo confianza hijitos y en todo caso ya este mute en su micrófono para empezar la clase cita bien a ver muchachos algunas cosas muy elementales que necesitamos recordar ya por ejemplo cuando hayamos el máximo común común divisor ojo pueden quedar los números pueden quedar así ya o sea no necesariamente hasta uno no necesariamente hasta uno eso sucede con el máximo común divisor ya vuelvo a repetir cuando es máximo común divisor puede quedar cualquier número aquí que el máximo común común Katie en el máximo común divisor como vamos a ir dividiendo hasta que todos quede en uno va a salir un número más grande que el máximo común divisor es un número más pequeño bien ahora en el máximo común divisor cuando se trabaja con exponentes Entonces, ojo, dice de los factores comunes, el que tiene el menor exponente, ¿ya? El que tiene el menor exponente. Pero en el mínimo común múltiplo, el que tiene mayor exponente, ¿ya? Mayor exponente. Bien, ahorita vamos a entender mejor esto, hijitos, en los ejercicios. Vamos entonces rápidamente ya a los ejercicios. Pero antes, ¿alguna consulta con respecto a lo que he explicado o algún aporte? ¿Algún aporte o pasamos ya a trabajar? ¿Está todo entendido? Pasamos a trabajar. Está muy bien, ya. Ya llegó, el día de su suerte ya llegó para Adrián. Listo. A ver, muchachos, en este caso nos está pidiendo hallar el máximo común divisor. Recuerda, recuerda que en el máximo común divisor pueden quedar números aquí, ¿ya? No necesariamente hasta uno, ¿ya? Entonces empezamos, ¿ya? Vamos, ya saben ustedes, amigos lindos, que se trabaja con la descomposición polinómica. ¿Se recuerdan? Con la descomposición polinómica. Entonces vamos a empezar a trabajar, ¿ya? En este caso nos está diciendo del número 28, nos está diciendo de 28, nos está diciendo también de 32, y nos está diciendo de 20, ya. Entonces, a ver, vamos a ver. Empezamos, todos tienen mitad, ¿correcto? Todos deben tener lo mismo, todos tienen mitad aquí, ¿correcto? 16, 10, ya. Seguimos trabajando. Todos siguen teniendo mitad, ¿ya? 7, 8, y 5. Ya, pregunto. ¿Siguen teniendo mitad todos, amigos? No, no, no. No, no. El único que tiene mitad es el 8. Ahí queda, ahí queda, muy bien. Entonces, la respuesta a lo que estás diciendo, ¿ya? El máximo, así, común divisor, ¿ya? Tienes que escribir los números, que en este caso estamos hallando de 28, estamos hallando de 32, y estamos hallando de 20. Así se escribe. Ya va a ser igual, ya tú sabes, a la multiplicación de estos dos. Pero también tú los puedes expresar como 2 elevado al cuadrado, o también dando la respuesta que es igual a 4. Entonces, el máximo común divisor, en este caso, es 4. Bien. ¿Fácil o difícil? ¡Cuasi! Como quitarle su sí al profe. Dale, comisía, hijo. Deja en paz. No, como quitarle su pan. Ah, el pan sí, pan sí. El pan sí me pueden quitar. No, su café, digo, su café, digo. Ah, cafecito puede ser también. No, mejor su sí, mejor su sí. No, comisía no te metes, pues sí. ¡Somos malvaditos! Ah, ya, llegó el día de tu suerte, amigo. ¿No te gusta más mis sillas? Mira, es azulita. Ayer estuve en una reunión con Anonymous, profe. Anonymous, te voy a creer, hijo. Anonymous es mi pata. Estaba conmigo. ¿En qué momento? En la madrugada. Ay, 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 ya. Ya. Hijito, confirmen. Está claro. Ahora sí, avanzamos. Digan ustedes para avanzar. Sí, avance. Claro. Ya, avanzamos. Ya, ahora vamos a hallar el mínimo común múltiplo. Recuerda que el mínimo común múltiplo, sí, todos llegan a uno. Todos llegan a uno, ¿ya? Entonces, en este caso, sí vamos necesariamente que todos llegan a uno. Ya. Listo, que todos llegan a uno. Vamos a empezar entonces. Ya. A ver. Vamos a hallar el mínimo común múltiplo, en este caso, de 54 y de 72. Listo, ya. Empezamos lo clásico. Mitad, aquí, 36. Mitad, 27. Así es, ya. Mitad sí podemos sacar. Aunque este no tiene, lo vuelvo a copiar igualito. Pero este sí tiene, ya. Mitad, 18. Sigo sacando mitad. Ya, este tiene 9. Aunque este no tiene, lo vuelvo a copiar. Ahora sí tiene tercia. Tercia. Aquí sí tiene tercia, que es 3. Aquí tercia, que es 9. Sigue habiendo tercia. Tercia, que es 1. Ya llegó a 1. Este amigo es 3. Y finalmente, tercia 1. Sí, dime, te escucho. Te escucho. Adelante, hijito. Con toda confianza. Ya. En este caso, entonces. Ya. En este caso, el mínimo común múltiplo. Ya. El mínimo común múltiplo de los números, 54 y 72. Ya. Se puede expresar de esta manera. Escuchen, por favor. Se puede expresar de esta manera. Igual. A ver. Vamos a expresarlo así. 2. Elevado a qué exponente. ¿Cuántos números hay aquí? 3. A ver. Ese amigo ya está grave. 1, 2, 3. Así, ¿verdad? 3. Yo estoy grave. Yo he visto mal. Ya. 3. 5. ¿Cómo? ¿De parte quién? No te juro, profe. 3. No teniste falta. 3. ¿Cuántos números 3 hay? Aquí también hay 3. Ya. Entonces. Hay 3, profesor. En total. Hay 6. Otra forma de expresar. Ya. Pero desarrollando aquí tendríamos 2 al cubo que es igual a 8. Y multiplicaríamos por 3 al cubo que es igual a 27. Ya. Finalmente, multiplica esos valores. Estamos hablando de 27 por 8. Ya. 27 por 8. Que estamos hablando. 216. Muy bien. 216. Entonces es la respuesta. 216. Ya. Ese es el mínimo común múltiplo. 216. Así de fácil y sencillo, queridos amigos. ¿Algún comentario? ¿Alguna consulta con respecto a lo que hemos resuelto? Si no, callen para siempre. ¿Ya? Callen para siempre. Que hable ahora o calle para siempre. Así es, Moniquita. Que hable ahora o calle para siempre. Jugamos un juego. ¿En qué habla pierde? Ya. Terminando la clase jugamos, hijito. El profesor ya perdió bien. El que pierde lo botamos a la calle. Lo dejamos en la calle. Ya, el profesor ya perdió bien. Lo botamos de la clase, profesor. Cuidado, que están matando pagos. Lo botamos de la clase y pegamos de Fortnite. Y ya, hijitos. A ver, vamos a continuar. Escuchen, por favor. En la pregunta 4 te dice mínimo común múltiplo. Recuerda que todos tienen que llegar a 1. ¿Ya? El mínimo común múltiplo es todos a 1. Entonces vamos a trabajar en este caso, ¿Ya? Vamos a hacer que todos lleguen a 1. Muy bien. Entonces empezamos, muchachos. ¿Ya? A ver, ¿De qué número estamos hablando? El número 36. Está hablando el número 36. El número 108. Ya, y el número 54. Muy bien. Empezamos entonces. Empezamos. Ya. A ver, en este caso entonces. A ver, empezamos sacando mitad. Mitad. Aquí tengo 18. Ya. Aquí tengo mitad 54. Aquí tengo mitad 27. ¿Correcto? Sigue habiendo mitad. Mitad aquí tiene 9. Mitad aquí es 27. Y aquí no tiene mitad. Vuelvo a copiar. ¿Ya? Aquí sacamos tercia. Aquí tiene 3. Aquí 9. Y lógicamente aquí también 9. ¿Ok? Sigue teniendo tercia. Sigue teniendo tercia. Entonces aquí tercia 3. 1, 1, 3, 3. 1. Aquí ya llegó ya. Muy bien. Esa es la respuesta, profesor. Ya. ¿Cuánto es, hijo? 108. Ya. Ahorita llegamos a ese 108. Ya. Muy bien, muy bien. Ya. Entonces aquí ya hay una forma de expresar, ¿No? Que es 2 elevado al exponente 2. Multiplicado. 3. 3 elevado al cubo. Ya. Entonces aquí desarrollando sería este 4. A ver, notito. Aquí me he palteado. Esto. Ya empezamos. Disculpe. Me ha dado síndrome de Adrián. 3, 4. Aquí va a ser 4 por 27. 27, 27. No voy a decir nada, pero solo digo que el profe es malvadito. Y Mónica apoya mi causa. Ya, perdón, perdón, perdón. Ya, perdón, perdón. Ya, perdón, me dijiste. Perdóname, por favor. Perdón, ¿Ya? No, porque siempre me dijeron. ¿De dónde saco el 27? Eso. Eso sí que ella es ser malvadito al extremo. Perdón. Al extremo. Al extremo. Y, chernosagas a la calle que están matando quesos. Oigo, oigo. Están matando paltas, profesor. La Mónica es malvada porque no deja participar, pues. ¿Cómo es eso que están matando quesos? A ver, explíquenme, por favor. ¿Cómo es? ¿Cuándo matan quesos? Están matando. 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 A ver, ya, ya. A ver, aquí. 4 por 7, 28. Llevo 2. 28, lleva 2. 4 por 8. 4 por 8. 4 por 2. 8 más 2. Ya, entonces, es cierto. Su compañero ya había encontrado la respuesta. Ya nos había dicho la respuesta. Es cierto. Ya. Por eso tengo una duda semanal. ¿En la duda? ¿En qué, papito? ¿De dónde saco el 27? ¿De dónde saco el 27? Aquí. A ver, a ver. Aquí. El 27, pues. Mitad, mitad de 54. ¿Ah? A 3 al cubo. A ver, a ver, un ratito. Vamos a señalar. No te estoy entendiendo. Lo que me estás preguntando, hijitos, es. ¿De dónde saco este 27? Sí, profesor. Ah, ya, ya. De aquí. De 3 al cubo. A ver. Ese 3 al cubo lo voy a resolver acá, ya. Para que te escuches. Es 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9. Ajá. Y 9 por 3, 27. Ajá. Ya te diste cuenta ya. Queso, Juan. Queso, Juan. ¿Qué tienes? ¿Cómo le va a decir así, papito? Queso, Juan. Le va a decir. Adrián, no te pasas. Ya mucho bullying. Ustedes sí se quieren mucho, hijitos. Se extrañan, se extrañan. Se extrañan, se extrañan. No, Moniquita, se extrañan, ¿no? Muchos se extrañan. Moniquito se fue, nos dejó. Ya, continuamos, hijos. Confirme. Profe, no salga a la calle. Están matando gente que come palta bastante, bastante. Ah, ya, perdón. Ya, no vamos a la ruijita. Yo estoy quedando en casa. Ya, continuamos. Yo me quedo en casa. Ya. ¿Ya terminaron la clase? Quédate en casa. No salgamos. A ver, hijitos. En este caso nos pide el mínimo común múltiplo. ¿Ya? Para eso vamos a trabajar con los exponentes. Con los exponentes. El mínimo común múltiplo se escriben los que tienen más exponentes. ¿Ya? Entonces, a ver, un ratito. Primero vamos a trabajar la multiplicación. Atiendan, por favor. ¿Ya? Escuchen, por favor. Primero vamos a trabajar este P por Q. O sea, voy a trabajar P que voy a multiplicar por Q. Entonces, cuando se multiplican, hijitos, se coloca la misma base. ¿Ya? La misma base y los exponentes se suman. En este caso, aquí va a ser 3 al exponente 5. Listo. Por, colocamos la misma base. En este caso, 2 es solito. No tiene más, amigos. 2 a la 4, está solito. Pobre tú. Ahora, 5 sí. 5 tiene un fantasmita. Fantasmita 1 acá. Sumamos. 2 más este 1, 3. Ahí está. Seguimos. Ya. Ahora, 7. 7 séptimos. Ajá. Sumamos sus exponentes. 7 séptimos. Listo. Ahora sí. Ya. Como les iba diciendo, amigos lindos, en este caso, el mayor. En este caso, aquí está el mayor. Ya, ya. Acá hay un detalle, hijitos. Un ratito, un ratito. Te voy a corregir. Me he confundido, ¿ya? Aquí no me pide la multiplicación. Perdonen, perdonen, perdonen. Mira, yo pensé que estaba multiplicando. Pero solamente pide P y Q. ¿Ya? Disculpe, P y Q. Lo había visto. Estaba ciego. Entonces, les debo una, hijitos. Les debo una. Volviendo al colegio, me hacen recordar, ¿ya? ¿Cuánta pal te habrá comido? ¿Cuánta pal te habrá comido? Ya. A ver. El mínimo común múltiplo me está pidiendo, en este caso, de P y de Q. Así separadito, de P y de Q. Ya. Entonces, voy a tomar los que tienen mayor exponente. En este caso, de 3. Ya. Empiezo por el menor. En este caso, es este... Claro, 3, 3. Ya. De 3, el mayor exponente. ¿Quién es, hijito? 3. Este, 3. Esa sería la respuesta. Tiene el mayor exponente 3. Ya. Por, continúo. Ya. De 5, ¿quién es el mayor exponente? 2. 2. Esa es la respuesta acá. 2. Por, 7. ¿Quién es el mayor exponente? El 4 de Q. El 4. Muy bien. El 4. Ya. Y finalmente, me estaría faltando... El 2. El 2. El 4. Que no tiene amigos. 2 a la cuarta. Pobrecito, ¿cómo ves? Entonces, hijitos lindos, lo que tenemos que hacer necesariamente es resolver todo esto. 3 al cubo es 27. ¿Ya? Por, 5 al cuadrado es 25. Por, esto sí es 49 por 49. Aquí sí te va a salir un número gigante. 2.401. 2.401. Por, 2 a la cuarta, estamos hablando de 16. Ya. Ahora, aquí sí nos va a salir un número súper gigantesco, ¿ah? Ya. 27 por 25. 27 por 25. Estamos hablando... Estamos hablando... Sí, papito. Estamos hablando de 675. Para acelerar, hijito. Imagínate, me pongo a multiplicar. Salimos mañana. Pero es el profesor... 2.401. No por 16. Esto sale 38.416. 38.416. Ya. Número alto. Y finalmente, este número multiplicamos por 675. Ya. Lo que estaba diciendo su compañero. Veinticinco. Veinticinco. Ajá. Novecientos. Novecientos treinta mil. Noventa y tres mil ochocientos. 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 Usando el recorrupulador a ellos también. Ya. Esa es la respuesta, hijitos. Esa es la respuesta. Ve. 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 Veinticinco. Veinticinco. Esa es la respuesta acá, hijitos. Ya. Ahora, algunos ejercicios suelen dejar la respuesta solamente aquí. Aquí nomás lo expresan y ahí queda. ¿Ya? Esto también es respuesta, por si acaso. Sí, profesor. Así nomás sería. Así nomás queda. Entonces, he tratado de avanzar hasta el último para que entiendan por qué se es. O sea, hasta dónde puede llegar. ¿Ya? Pero. Esto ya es respuesta, hijitos. Lo primero ya es respuesta. No sé si me dejo entender, hijitos. ¿Captan la idea? Sí, profesor. No capto la idea. Excelente. Ya terminamos. Sí, sí. Te escucho. Te escucho. ¿De dónde sale tres al cubo por cinco al cuadrado? Ya, ya, ya. A ver, un ratito, hijito. Voy a mandar al WhatsApp antes que me olvide la imagen y ahí te vuelvo a explicar, ¿ya? Un ratito, un ratito. Y ya terminamos la clase. No sé, Juancito. O, Juancito, mejor no entres, hijo. Entres ya a fastidiar, ya terminado, terminado. Mejor te quedas en casita viendo tus videos bonitos del Teacher Elvis. Y te vas a emocionar. No tienes ningún video. Novela, profesor. Novela. O sea, que yo enseño novela. Ya. Hay una novela que se llama Luis. Mira, este tres de acá, hijito, sale de los dos exponentes, ¿quién es el mayor? Tres, ¿ve? Tres va acá. Los dos tienen la misma base, tres. De cinco, el mayor es dos. De estos dos cincos, ¿quién es el mayor? Este dos, ¿ve? Por eso viene acá. De los dos que son siete, ¿cuál es el mayor exponente? Este cuatro, ¿ve? Por eso viene cuatro aquí. Ya. ¿Captaste la idea, Juancito? Y este, como está solito, de frente ha venido solito aquí. Ya. No sé si me captaste la idea, hijo. Ahora sí, ¿no? Sí, chao. Ya. Perfecto. Confirmen para continuar, hijos. Confirmen. Móvil Huawei. Móvil Huawei. Ya. Continuamos. Siguiente ejercicio. Coloqué. Ya. Ahí está. Igualito. Última de foto. Ajá. Ya. Hijitos, aquí también tenemos que trabajar con el... Dime, te escucho. Es igual el mismo procedimiento. El mismo procedimiento. Pero en este caso, acá se toma en cuenta el menor exponente. El menor. ¿Ya? El menor. Ya. A ver. Pero antes, hijitos. Tenemos todavía que este 80 convertirlo así a descomposición canónica con sus factores primos. Oh, sacamos el mínimo común múltiplo. Sí. Tendríamos a sacar el mínimo común múltiplo. Muy bien, Cevitas. Gracias, hijo. Ya. Entonces, en este caso... El 80 sumito es 40. Ya. O sea, cuando hay números grandes y no tienen ahí su... ¿Su respuesta? Su angelito de la guardia lo tenemos que... Tenemos que... Descomponerlo. Mínimo. Ajá, descomponerlo. Es el mínimo común. Así es, hijita. Así es. A ver, lo que ha dicho su compañero. Aquí es 40. Muy bien. De ahí 20. De ahí 20. 20. Ya, muy bien, hijito. De ahí... 10, 10, 10, 10. Muy bien, 10. De ahí... De ahí 5, 5, 5, 5. Aso, mi amigo. ¿Cómo dice que no sabe? De ahí... 1. Ya. Muy bien. Ya. Ya. Ahora, entonces, este 80, este 80... 4, 2. 2, 4. 2 elevado al exponente 4 por 5 elevado al exponente 1. Ya. Ahora sí. Entonces, sacamos el máximo común divisor. En este caso, el máximo común divisor. Ya. Estamos sacando de A y B. Estamos sacando de A y B. Entonces, vamos a ver, en este caso, los que son iguales. Los que son iguales. Ya. A ver, ¿cómo les voy diciendo? Deben tener aquí necesariamente la misma base. Necesariamente la misma base. Por ejemplo, aquí está base 2. Aquí está base 2. Entonces, debo escribir... El mayor es 4. Base 2 aquí. Ya. Pero... Pero... Aquí es el que tiene menor exponente. ¿Quién tiene menor exponente? El 2, 1. El 2, 0. Entonces, acá tiene que ser... Ya. Lo voy a escribir el 1, fantasmita. Ahí está. ¿Ya? Debe ser. Pero, ¿por qué no es el mayor ahí? No. Por eso. Porque estamos hallando el máximo común divisor. En el máximo común divisor es así. El anterior era mínimo común múltiplo. Son dos cosas diferentes. Ahora estamos en el máximo común divisor. El 3 se repite porque no tiene nada. Ya. En este caso, lo que se repite en los dos, ¿ah? El 3 no puede ser. El 3 no puede ser. Tiene que ser el 5. El 5. El 3, 3, 5. Ya. En este caso... 5 tercios. El 5. 5 tercios. No, no. Perdón. El 5 que tiene menor. El 5. Estoy confundiendo. El 5 que tiene menor. 1. 1. 1. Ya así se puede resolver. 2 al exponente 1. 4 al cuadrado. Por 5. Entonces, esto va a ser igual a... 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10 es la respuesta. Esa es la respuesta. ¿Qué significa, hijos? ¿Qué? Profesor, el 3 al cuadrado. El mínimo común divisor de A y B es 10. El máximo común divisor. Dime, te escucho. El máximo común divisor. Profesor, el 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. Por eso, hijito. Acá tienen que ser iguales. ¿Ya? Este 3 no se repite acá. Por eso no se copia el 3. No se repite. Porque no está... Tienen que repetirse. ¿Ya? Aquí sí necesariamente tiene que repetir. O sea, mira, fíjate. Este número 2 con este 2 se repiten. Por eso lo hemos considerado. Este 5 con este 5 se repiten. Sí, te escucho. En el mínimo común múltiplo también se debe de repetir, ¿o no? No. En el mínimo común múltiplo, casi todos entran a jugar. Todos, todos. Todos juegan. En cambio, en el máximo común divisor, solo los que se repiten y su mínimo exponente. El menor exponente. Esa es la diferencia entre el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. ¿Alguna otra consultita? ¿Alguna otra consultita? ¿Alguna otra consultita? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta? Ya. ¿Todo claro, muchachos? ¿Continuamos? Confirmen. Sí. Ya, ya. Perfecto. Ya. Pensé que se había ido la señal. Todos calladitos se han quedado. Ya. Continuamos entonces con la número 9. Ya. Ojo. ¿Cuál es el menor número? De modo que dividido 7, 5 y 2 da residuo igual a 2. Ya. Entonces, escuchen, hijitos. Aquí te está diciendo este dividido. Ya. Ahora, significa que estos números. Vamos a dividir. Claro. Estos números tenemos que dividir. Entonces, para no dividir uno por uno, podemos hallar este, haciendo la descomposición canónica. Haciendo la descomposición canónica. Muy bien. Entonces, empezamos con la descomposición canónica. ¿Ya? A ver. En este caso, vamos a hacer de 7, de 5 y de 4. Ya. A ver. 4 es 2, la mitad. No tiene, no tiene. Ya. Acá sí. Mitad. 1. No tiene, no tiene. Quinta. Acá sí. 1. No tiene. ¿Ya? Séptima. 1. Ahora sí, todos han llegado a 1. ¿Ya? Bien. Entonces, en este caso, aquí vamos a hallar el mínimo común múltiplo. ¿Ya? A ver. Un ratito, hijito. Quiero ver acá un detalle. Un ratito, un ratito, un ratito. Me da un segundito. Voy a ver si este, he copiado el correcto. A ver si me había confundido. No, le he pasado de copiar otro. Sí, está bien. Sí, copiado el correcto. Ya. Lo había copiado el de este, de la, de la tarea. Me había confundido. Ya. Ahora sí, continuamos, hijito. Entonces, el mínimo común múltiplo será entonces aquí. Ya sabemos trabajar esto. Será 2 al cuadrado. No, será por 5, será por 7. Ya. A ver. Entonces, vamos a hallar el mínimo común múltiplo de 7, de 5 y de 4. Vamos. A ver, Axelcito y Sebas, ayúdenme. Será 4 por 5. 140, profesor. ¿Cuánto sale? 140. Ya. 140. Ya. Entonces, entonces, ya. Aquí te está diciendo una cosa interesante, hijito lindo. Te habla de residuo. Ya. Residuo igual a 2. O sea, este residuo es que está sobrando. Como está sobrando, hijito lindo, tenemos que sumarle al resultado. ¿Ya? O sea, a este resultado de 140, tendríamos que sumarle este residuo. 142. Y la respuesta sería 142. Ajá. Este residuo que me está diciendo aquí, tengo que sumarle. Entonces, la respuesta es 142. Ajá. La respuesta es 142. Esa es la respuesta, hijitos. Así de fácil y sencillo. ¿Qué les parece? Tiene tres cifras como pan. Tiene tres cifras como pan. Claro. ¿Como pan caliente o pan frío, hijito? Confirme. Pa para pan pan. Ah, pa para pan pan. O pan con queso. Dale con el queso, hijo. Este, no te metas con Mónica. Mónica, está tranquila. No, Mónica no fastidia a nadie. ¿Sí o no, Móniquita? Contigo se quiere meter. Ya, continuamos. Y ahorita nada más por ahorita. No fastidien al profesor, pobrecito. Ya digo, vamos a continuar. Oh, no se ha chistado. ¿Cómo que pobrecito? Es un millonario. Ya. A ver, hijitos lindos, escuchen, por favor. Escuchen. Bien, en este caso, aquí, este, te está diciendo, calcula el valor de constante, ¿ya? Vamos a decir constante, porque digo K, eso suena feo. Valor constante. Entonces, la constante. Dime, dime, te escucho. No, profesor. No, no, no. No, no. No, no. Nada he escuchado, hijito. Aparece un robot, ha hablado. ¿Ustedes han entendido? No. Es que hubiera hablado en un robot, ¿no? Idioma alien. ¿No? Alguien ha hablado, hijito. Nada he entendido. Idioma alien. Se ha metido un hacker, profesor. Un hacker se ha metido. Ya. A ver, hijitos. Entonces, desarrollamos, este, normalmente, su máximo común divisor. Ahora, recuerda, hijito, que cuando hay el máximo común divisor, todos deben tener lo mismo, ¿ya? A ver, vamos a empezar aquí. Por ejemplo, trabajamos aquí, primero 200. El otro número es 180. Muy bien. Y el otro número es 240. De 210, de 180 es 90. Todos tienen mitad, ya. Pero antes, acá yo puedo hacer un secreto. ¿Se acuerdan que cuando yo multiplicaba 2 por 5, eliminaba los ceros? ¿Se acuerdan, hijitos? Sí, profesor. Sí, sí, sí. Entonces, eso vamos a hacer rapidito acá, para acelerar. Entonces, eliminando los ceros, aquí te va a quedar 24. Aquí te va a quedar 18. Y aquí te va a quedar 20. Ya, ahora sí. Continuamos. Todos deben tener lo mismo. ¿Pero ya no le podemos hacer 2 por 5? No, no, es solo con los ceros nomás se trabaja eso. Eso es con los ceros nomás. ¿Cuándo todos tienen cero? Ah, cuando todos tienen cero. Mitad 12, mitad 9, mitad 10. Todos tienen mitad. ¿Pero el último debe tener otra respuesta o no? ¿Mitad de 12 es? No, sale lo mismo. Ya, todos deben tener mitad. Todos no tienen mitad. Todos tercia tampoco. Entonces, ahí queda la respuesta. Ahí queda. Entonces, aquí vamos a decir así. El máximo común divisor, ¿ya? En este caso estamos hallando 200 más 180, claro. Más 180 más 240, perdón, 240. Aquí es igual a, ¿cuánto sale todo esto, hijitos? A ver. Claro, todo esto desarrollando sale 20. Todo eso desarrollando sale 20, hijitos. Entonces, sí, aquí el máximo común divisor es 20. Ya. A ver, vamos a ver. Listo. Ahora, escucha, hijitos. Ya, Juan, ya te puedo decir, Juan. Ahora, acá va a ser 20K, ya, la constante. Pero dice acá, es igual, dice esto, este valor es igual a 300. Entonces, aquí voy a reemplazar. Este 20K lo voy a igualar a 300. Ya, y finalmente, ¿cómo saldría, hijitos? Dividiendo. Claro. A ver, divide 300 entre 20. Entonces, tú fácilmente acá puedes eliminar los ceros. Porque está al otro lado. Entonces, te va a quedar 30 entre 2, que es 15. 15. Entonces, la respuesta es 15. Acá, aquí la constante era 15. Sí. Ajá. ¿Qué de Kevin? ¿Qué de Kevin? Este, no. A Mónica no le fastidies, hijito. No, acá de calvo, digo. Acá de calvo. Adrián no le fastidies. Adrián, está tranquilito. No le fastidies. Profe, gracias por defenderme. Ya, hijita. Yo siempre te defiendo, hijita. Tú sabes. No como otros. Encima que tú eres un malvadito, le vas a defender. Es un profe malvadito. No, yo soy un profe bueno. Soy un niño muy bueno. El profe es benignito, o sea, que es buenito. Gracias, hijita linda. Mucha hora. A favor, ¿qué me haces? Entonces, profesor, ¿cuándo es 20 de nuestra ECA? El profe es benignito. Eso sería ser mal, hijito, si no hacen nada. Ya. Listo, hijitos. Sección confesiones. Nos vemos, hijitos. Navidad, profe, no salgas. Están matando pavos. Gracias.